Salí a patear los caminos Sendereando una nostalgia Oscura tarde de julio Arremetiéndome el alma Mis ojos como luceros Retractando una mirada Que suelen mirar, no sé Porque a veces no ven nada La tarde sola se va Con noches de serenata Como gotas de rocío En pétalos de rosas blancas Por ahí mezclado con el tiempo Quién sabe cuántas heladas Pisoteando alguna pena Me voy solito hacia el alba Pisoteando alguna pena Me voy solito hacia el alba Brillantes rayos de sol Tras una bruma pesada Nacerán resplandecientes Como lágrimas de esperanza La tarde sola se va Con noches de serenata Como gotas de rocío En pétalos de rosas blancas Por ahí mezclado con el tiempo Quién sabe cuántas heladas Quién sabe cuántas heladas Pisoteando alguna pena Me voy solito hacia el alba Pisoteando alguna pena Me voy solito hacia el alba Me voy solito hacia el alba Y ya gigabytes Yo me voy solito hacia el alba Y ya